En la que es jueves 17 de enero del 2019 tenemos el día de la semilla rítmica, huac, can, el quino día número 84 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquí. Continuamos en la onda encantada de la tormenta, con el tono número 6 equilibramos para alcanzar, para aceptar el cambio es inminente y lo hacemos siendo conscientes a través de la semilla, prestando atención, tomando riesgos, el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Can, la semilla, es el sello solar maya número 4 de los 20 sellos sagrados mayas. Es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano y una semilla es consciente de su potencial, es rica en nutrientes, busca un terreno fértil para sembrarse, romper esas cáscaras que la limitan, germinar y florecer. Para los mayas se nos brinda la vida como una oportunidad cuando nacemos somos semillas. Nuestra vida es romper esas cáscaras, florecer, germinar y llegar a ser realmente lo que somos, pero la mayoría de las personas trascendemos el portal de la muerte como semillas. Nos han condicionado y el plano terrenal es adicto a la seguridad. Buscamos seguridad en todo, queremos que todo sea seguro en la casa, en el trabajo, en la salud, etc. Venden seguros de todo. Es como vivir en máxima seguridad en una prisión. Todo riesgo, la raíz de toda inseguridad yace en esta adicción a la seguridad. La semilla nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como semillas que no rompen las cáscaras, que se limitan no solamente a ellas, pero a su entorno. Si estás contemplando iniciar algún proyecto, alguna intención, ahora es el momento. Hay riesgos, pero también hay beneficios. Aprender a poner en la escala de balance para tomar una mejor decisión. Ser conscientes, mantenernos en el aquí y ahora. Es la atención, en inglés le llaman el mindfulness. Estar aquí y ahora realmente prestando atención. Es como cuando ves una película con un grupo de personas. Hay personas que realmente cuando les interesa ponen atención y no quieren perderse ningún detalle. Hay otras personas que se la pasan platicando con las personas, preguntando, interrumpen a todos, no entienden, luego hay que explicarles y todo. Entonces hay que poner atención. Evitar estar en el pasado constantemente o en el futuro. Exceso de pasado, preocupación, depresión. Exceso de futuro, estrés, preocupación. El momento presente nos brinda paz y armonía. Aspectado en sombra podemos ser muy rutinarios, muy cuadrados, mantenernos en la zona de comodidad, no querer salir, explorar. El tono número 6 que le acompaña, que es la barra y el punto de numerología maya huac, es la vibración del equilibrio. Un buen día para prestar atención a los aspectos emocionales, sentir las emociones y no consentirlas. Espirituales, recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia física y no al revés. Mentales, manejar nuestra mente, no dejar que la mente nos maneje. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Y físicos, prestar atención al cuerpo físico, cuidarlo, amarlo, nutrirlo. Es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. Es como cuando caminamos, nos desequilibramos para equilibrarnos. El equilibrio no es algo estático, es algo dinámico. Vamos a ver la cruz de oráculo, el King Guía. La energía que nos guía hoy se repite la semilla. Un excelente día para plantar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que hemos contemplado. El King Análogo es el don. El don nos los brinda el águila y es el don de la visión. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Brindar servicio. El poder oculto es el poder de la tierra. Conectarnos con la tierra es la más grande maestra y sanadora. Y nuestro poder es mantenernos en el aquí y ahora es donde vamos a ver las sincronicidades, las señales que se dan. El reto lo marca el King Antípoda, que es el mago, y es la integridad. Hacer lo que decimos que vamos a hacer y también la temporalidad. Nos puede costar mantenernos en el aquí y ahora. La mayoría, la mente, le encanta irse al pasado o al futuro, el ego, estar buscando lo malo de las situaciones, etc. La magia de la vida la vemos en el aquí y ahora. Y bueno, continuamos con la onda encantada de la tormenta. Kawak. Trece días que se nos invita a aceptar el cambio. A menudo los grandes cambios vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el final, es el inicio. La tormenta nos invita a estos trece días a aceptar el cambio. La vida es cambio constante. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. Canalizar nuestra energía, salir a caminar, practicar, a arte, estar en un estado creativo, nos ayuda mucho a mantenernos en el centro del huracán. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir, no las podemos evitar. Pero hay otras tormentas que nos vemos involucrados por ciertas creencias, especialmente en lo familiar. Muchas personas, personalmente, la relación con la mayoría de los integrantes de mi familia de nacimiento siempre fue una relación tóxica. Pero yo tenía la creencia de que la familia es todo y que hay que hacer y muchas personas ya no se respetan en la familia. Entonces, a veces tenemos que soportar abusos de otras personas, aprender a poner límites. Si tienes una familia maravillosa, qué bendición. Pero si no, aprende a poner límites, separarte. Entonces, no te involucres en que si un hermano no tiene cierto problema o que papá y bueno, tengo que hacer muchas cosas con mi papá. Quiero pedir apoyo hablando de esto para, si alguien está en Cali, Colombia, Marta Moreno la pueden conocer en el Facebook. Ella es de allá, es una persona que se dedica mucho al desarrollo de la conciencia, lo espiritual y ahorita está buscando algún tipo de apoyo para generar ingresos de una cuestión familiar. Entonces, bueno, si alguien puede apoyar, se los agradezco infinitamente a través de estos medios apoyarnos. Y bueno, aceptar el cambio. Todavía estamos aquí en este peldaño, en el 17 nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días más que se pueden dar grandes cambios. Aceptar el cambio. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia de tu dualidad, la tendencia energética, para los mayas el sol emite 260 pulsaciones. Dependiendo nuestra fecha de nacimiento, caemos en uno de estos casilleros con una pulsación, la cual tiene información, conoce tus retos, desafíos, dones, propósito, la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla. Archivo PDF ebook de más de 50 páginas con información valiosísima. Años literalmente de investigación. Y un video de 35 minutos compartiendo información de una manera simple que puedes repetir. Lo bueno de tener un video es que lo puedes ver varias veces. Entonces, retenemos 7 a 10% lo que vimos por primera vez, si no es que menos. Entonces, a veces te hacen una lectura en vivo y en ese momento, ¡guau, guau, guau! Y luego se te va olvidando. Tener un video es volver a repetir y te sirve como un camino de vida. Si te interesa eso, uno de los cursos que ofrecemos, visita factormaya.com o astrologiamaya.com. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Y en la que es, hay un junacú, eva maya, eva ho.